El ciudadano gobernador del estado me ha pedido que les comunique a ustedes que se siente muy satisfecho por haber logrado finalmente un acto de justicia social, un acto en la entrega de un apoyo económico a los estudiantes de los cuatro pueblos representativos en las lenguas maternas que tenemos en el estado de Guerrero. Con la sensibilidad del ciudadano gobernador del estado que ha dado una gran prioridad al sector educativo, él ha venido invirtiendo, como tú bien lo has dicho, y ha venido gestionando ante la federación recursos importantes para los estudiantes de todos los niveles.